Pienso cuántas veces la lluvia me llevó Con tantas vueltas flores gritando su color ¿Cuánto habrás perdido? Lluvia es tu misión ¿Quién te cambia? ¿Quién no entiende? ¿Quién va a perder? Humo en el camino, lluvia humo fue caer En los campos de concreto no sirve tu que hacer ¿Quién habrá vencido? Si dejaste volver ¿Quién me cambia? ¿Quién no entiende? ¿Quién va a perder? Es mi canto y pido Lluvia limpia la razón Y que no es castigo Nuestra civilización ¿Cuánto habrás perdido? Lluvia tu misión ¿Quién te cambia? ¿Quién no entiende? ¿Quién va a perder? Lluvia tu misión Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.